Hola futuro universitario, hemos llegado al reactivo número 87 de la guía de UNAM del área número 2 de español. Si llegas hasta aquí, te felicito. ¿Por qué? Porque hemos acompletado esa super guía. Recuerda que aquí no acaba el estudio, tienes que continuar estudiando todos los días, esforzándote para lograr tu objetivo que es quedar dentro de la universidad. Ahorita vamos a resolver este reactivo número 87. Vamos a leer ese reactivo para ver de qué trata. ¿Cuál es la opción con la ortografía adecuada para completar el siguiente fragmento? Te dice, después de la grave mordedura de la víbora, Eva perdió la movilidad en el brazo. Vaya que demostró su poca habilidad con los reptiles. Tenemos que seleccionar cuál de esas opciones es la que está escrita correctamente. Ahorita lo vamos a encontrar de forma rapidísima. Vamos a ir viendo. Grave, chicos, no se va a escribir con la letra B, por lo tanto, vamos a descartar por completo la opción A y vamos a descartar también la opción C. ¿Por qué? Porque no se tiene que escribir de esa forma, sería incorrecto. Ahora, vamos a ir analizando las opciones que nos quedan. Grave, grave, está escrito igual. Víbora, víbora, también está escrito igual. Y movilidad, y movilidad, ahí se escribió diferente. En este caso, movilidad está mal escrito con B. ¿Por qué? Porque es incorrecto. Es una falta ortográfica, horográfica, como diría yo. Vaya, con B grande, significa un fruto. Por lo tanto, aquí no tiene nada que ver con el contexto. Lo que quieres utilizarlo es como una expresión. Entonces, descartamos así por completo la opción D, porque no sería la opción correcta. Nos quedamos con el inciso B, que sería la opción correcta. Así sencillo es como resolvimos este reactivo. Recuerda que aquí no acaba. En la parte de abajo te voy a dejar un enlace para que sigas practicando cada día y te esfuerces para lograr tu objetivo. Recuerda también que te puedes suscribir a este canal y activar la campanita para que cada vez que subamos un nuevo video, tú estés al tanto de ello. No olvides darle like a este video, dejar en los comentarios qué tal te pareció y compartir a tus amigos. Somos muchos los profesores. El profesor Sixto, Luisa, Fernando, Ever y Grecia. Todos queremos apoyarte y ayudarte para que logres este objetivo. Si quieres seguir conociendo más hacks, sigue mirando sus videos porque vas a aprender muchísimas cosas. Nos vemos a la próxima. Espero tengas un excelente día, tarde, noche. No desistas. Yo sé que tú puedes. Bye.